Sin esperanza estaré el corazón con tu dita mi alma Porque siempre yo he de amarte sin haberme comprendido Que triste es el vivir soñando una ilusión que nunca ni vendrá Que triste es el vivir soñando una ilusión que nunca ni vendrá Yo te amé con locura y te di mi ternura Mas burlaste mi vida sin tener compasión Mas nunca olvides que te he querido Que aunque me hayas herido siempre te recuerdo sin sentir rencor Gracias Ecuador por tenernos juntas Soñar que nos quisimos es solo recordar una quimera Porque siempre yo he de amarte sin haberme comprendido Que triste es el vivir soñando una ilusión que nunca ni vendrá Que triste es el vivir soñando una ilusión que nunca ni vendrá Yo te amé con locura y te di mi ternura Mas burlaste mi vida sin tener compasión Mas nunca olvides que te he querido Que aunque me hayas herido siempre te recuerdo sin sentir rencor O escríbanos a nuestro correo electrónico Arroba hotmail.com